El proyecto Movimiento Edu Yoni, que es promovido por el candidato al Partido de Liberación Nacional, Yoni Araya, presentará en junio estas propuestas. Así lo dio a conocer el coordinador del proyecto, Lorenzo Guadamuz, quien ha estado ligado al tema de la educación. El movimiento realiza una serie de foros sobre educación en diferentes partes del país, entre ellas Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo, en este caso, en el auditorio del Centro Victoria, ubicado en Barrio Morazán. La intención era escuchar las necesidades de la población y, posteriormente, plasmarlas en esas grandes áreas programáticas. Para nosotros, lo que hemos hecho dentro del movimiento de educadores apoyando a Yoni, es andar en todo el país realizando foros de consulta. Es decir, antes que proponer soluciones sacadas de la manga o de la experiencia únicamente nuestra, en mi caso he estado en muchos países trabajando internacionalmente, en países grandes, países pequeños, pero no se trata de eso, sino se trata de andar como ahora aquí en Pérez Celedón, mañana, hoy mismo en la tarde en Buenos Aires, andamos buscando, sin duda alguna, cómo poder solicitarle a los padres de familia, a los desempleados, a las madres solteras que son jefes de hogar, preguntándole a los maestros cuáles son sus necesidades para poder realizar una propuesta de programa de gobierno. Guadamus precisó que uno de los mayores retos encontrados es mejorar la calidad de la educación pública, ya que asegura que se ha descuidado mucho. Y entendiendo que los problemas de Pérez Celedón no son iguales a los de Limón, y los de Limón no son iguales a los de Santa Cruz. Esa es la parte de las alternativas. Sin duda alguna, habrá una cosa que sí puedo adelantar, y es el focus en mejorar la calidad de la educación pública. La hemos descuidado. Por la escuela pública es donde pasan las grandes mayorías, y las grandes mayorías son mayorías pobres. A esa población pobre es la que tenemos que darle una educación de altísima calidad, con las mejores oportunidades para que pueda tener acceso en la vida. Atender a esa madre soltera, que son siete de cada diez jefes de hogar, hoy en Costa Rica son madres solteras, con dos, tres hijos, con grados de escolaridad menor de ocho años. El coordinador también indicó que otra de las situaciones que preocupa es el segmento de jóvenes entre 15 y 30 años de edad, ya que el 80% de ellos están fuera de algún sistema educativo. Por eso definitivamente tenemos nosotros que hacer un gran esfuerzo como país para educarlo, aunque sea fuera de sistemas abiertos, fuera de sistemas formales, como serían los sistemas abiertos, vinculados al trabajo. Tenemos también, obviamente, cuando tú comparas la calidad, hay elementos muy valiosos de la calidad de educación costarricense, pero también hay otros que nos están diciendo que comparados con indicadores internacionales o con lo que están requiriendo los sistemas modernos de educación hoy, nos están requiriendo ajustes, cambios y actualizaciones muy significativas. Es decir, hay cosas muy buenas que tenemos, pero otras no. Estos foros se harán también en otras partes del país.